Bueno, yo les agradezco a su presencia, quiero decirles que esta es una agencia de nuestro amigo director de obra pública, nuestro tipo de trabajo, licenciado Ángel Ejecuta, Mercado Pérez. El Honorable Ayuntamiento de Constitucionales por Carabazzo, Estado de Guerrero, 2013-2018, realiza la rehabilitación de los ministros de la Universidad de Madrid, Amalia Tolosa, licenciado Daniel Basorte de Nova, Presidente Municipal Constitucional, licenciado Ángel Ejecutivo de Mercado Pérez, Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, año 2017. ¡Felicidades!